Ampe es una organización nacional que lidera el movimiento agroecológico en el Perú y que representa a los pequeños productores de la costa, sierra y selva. Su plan estratégico, no su plan operativo, está preocupado en lo que es la organización para la producción, el mercado, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los jóvenes, el empoderamiento de la mujer. En este caso estamos en un evento que está poniendo en funcionamiento una escuela agroecológica que va a ser posiblemente a nivel nacional. Es de suma importancia porque lo que se pretende es fortalecer las organizaciones, fortalecer a los productores de las bases provinciales de Arpe Cusco. En este caso, fortalecer a los jóvenes que están en la línea de la producción agroecológica. Mi experiencia acá, la primera escuela que está llevando acá en Espinel, en la provincia de Espinel, es interesante, ¿no? Porque he sabido muchas cosas sobre la zona en sí. Me fijé primero en la zona, qué crecía, qué no crecía. Y lo segundo, la experiencia, ¿no? En la escuela se van desarrollando cómo se estaba llevando el proyecto. Es interesante, ¿no? Tocar algunos temas. Pero sí falta modificar, por ejemplo, ahí, por ejemplo, hacer un pequeño perfil, si es posible, en cada provincia que se va a trabajar, porque cada provincia es distinta. Por ejemplo, Espinel es muy, muy distinta a mi provincia, en todos aspectos. En la geografía, en las mismas personas, en la cría de animales y en los costumbres es muy distinto. Y lo que puedo esperar de la escuela agroecológica es que nos enseñen a ser autosostenibles, que no siempre tengamos la mira de depender de los proyectos, sino que podamos, que los proyectos que vengan, ya sean pequeños o grandes, sea solo el motor para arrancar para más adelante. O sea, que no sigamos siempre esperando que vengan otros proyectos, eso se va y nos estancamos aquí, no. Sino que eso sea una semillita para los productores, cual fuera el apoyo del, ya sea en técnicos o macomateriales, pero que sea una semillita que siembren en nosotros esos proyectos para seguir más adelante. Y gracias a la escuela ahora estamos saliendo y vemos nuestra propia realidad y nos enteramos la problemática que tenemos, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros como técnicos a apoyarles a los agricultores a que solucionen sus problemas. Y también sería bueno que nos brinden más capacitaciones, más pasantías, no simplemente en este lugar, sino afuera. Conocer lo que es Puno, lo que es Arequipa o de repente exteriormente, ¿no? A visitar otros países y poder nosotros aprender y plasmarlo acá en nuestra tierra. Porque es bueno salir, intercambiar experiencias, que averigüen más. A veces somos pesimistas y nos quedamos solo con lo que sabemos, no averiguamos más. El mundo ecológico es muy hermoso. Estás de vida, estás en constante contacto con la naturaleza, con tus animales, con los árboles, y es hermoso. Entonces a todos los jóvenes les invitaría que en la próxima escuela agroecológica que se lleve, ya sea en Pau Cartambo o en otro lugar, que vengan, que hay una mayor presencia. Estamos viendo cómo recatar o valorar el trabajo de los jóvenes y con el ánimo hacer un refrescamiento de liderazgo en las organizaciones de base y en AMPE también. Porque necesitamos darles las herramientas necesarias para dos cosas. Uno, para que haya incidencia en sus regiones, en sus distritos. Y otro, para que sirvan como parte del equipo nacional, de los cuadros nacionales para la renovación dirigencial en AMPE Perú. Es muy importante porque se está fortaleciendo a los jóvenes porque son el futuro del ARPE Cusco. Porque ellos van a ser más adelante los dirigentes, los que ya no migren inclusive de sus bases provinciales, para de esta manera crezca más la producción agroecológica. Este taller más que todo me ha importado, me está invitando a conocer, es para poder trabajar a lo sano y volver de repente a inculcar y dar un aprendizaje de lo compartido a nuestros niños, a los niños, a la nueva generación. Estamos buscando una vida sana, calidad de vida orgánica y que de esa manera nosotros vivamos más tiempo, estemos más saludables y toda la producción que producimos también sea saludable. Y las personas que consumen también crezcan saludable. Yo les diría que por favor se tomen conciencia de los cambios climáticos, del efecto del cambio climático que ahorita están pasando. Es porque nosotros mismos, o sea, los hemos ocasionado o los seguimos ocasionando con botar basuras, con usar pesticidas y todo ello, ¿no? Que por lo menos tomemos conciencia de que ya debemos de dejar eso. Yo sé que es muy difícil, o sea, va a ser difícil de decir, oye, de la noche a la mañana conviértete en orgánico, en agroecológico, sino que de poco en poco, ¿no? Es interesante este intercambio de experiencias y la escuela que esté llevándose en el mismo sitio, porque aprendemos más sobre todo lo que es agroecología, cómo se realiza, por ejemplo, una escuela agroecológica, qué aspectos toman, qué criterios toman y para que en los futuros que se lleve, que se lleve de una mejor manera. Nosotros creemos que los productores y las productores de todo el país, tanto como Taisi y Riselva, necesitamos también continuar fortaleciendo sus bases regionales, porque, valga verdad, algunas bases regionales están un poco desactivadas y hay que reactivarlas para poder tener capacidad de venta, de compra, de capacidad de negociación y también tener capacidad de incidencia política desde los distritos, las provincias y las regiones nacionales. ¡Gracias!